Pasco de que hizo un tapate No dañi se hay na de Yeah, yeah, yeah Pura dañe jade Yeah, yeah, yeah Diz ko quehta haye na de Yeah, yeah, yeah Dekhe hay ánkho me Kismet ki ánkhe dañe Hava ke galo me chake Kismet kismet kismi hai Diliya sifti 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 hai ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!